Tenemos hambre de Ti, Cristo Hemos visto y probado Tu bondad Tan sedientos de Tu presencia Desesperados por Tu Espíritu Hoy anhelamos más de Ti, Jesús Respirar del cielo, llénanos, llénanos Desciende como lluvia, inúndanos, inúndanos Derrama Tu Espíritu Jesús, como prometiste Jesús Tenemos hambre de Ti, Cristo Hemos visto y probado Tu bondad Tan sedientos de Tu presencia Desesperados por Tu Espíritu Hoy anhelamos más de Ti, Jesús Respirar del cielo, llénanos, llénanos Desciende como lluvia, inúndanos, inúndanos Derrama Tu Espíritu Jesús, como prometiste Jesús Derrama Tu Espíritu Jesús, como prometiste Jesús, oh Señor En cada corazón, cada generación Derrámate aquí, Santo Espíritu En tu nombre y poder, hoy milagros vas a ver Derrámate aquí, Santo Espíritu, Santo Espíritu En cada corazón, cada generación Derrámate aquí, Santo Espíritu En tu nombre y poder, hoy milagros vas a ver Derrámate aquí, Santo Espíritu En cada corazón, cada generación Derrámate aquí, Santo Espíritu En tu nombre y poder, hoy milagros vas a ver Derrámate aquí, Santo Espíritu Oh, respirar del cielo, llénanos, llénanos Inundanos, desciende como lluvia, inundanos, inundanos Oh, respirando el cielo, llenanos, llenanos Desciende como lluvia, inundanos, inundanos Derrama tu Espíritu Oh, Jesús, como prometiste Jesús, derrama tu Espíritu Jesús, como prometiste Ven, Jesús, derrama tu Espíritu Jesús, como prometiste Jesús, derrama tu Espíritu Oh, Jesús, como prometiste Jesús En cada corazón, cada generación Derrama tu Espíritu Jesús, derrama tu Espíritu Jesús, derrama tu Espíritu